Música Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a conocer cómo obtener una base, una base normal y una base ortonormal. Para ello vamos a resolver los siguientes ejercicios. Determine una base del siguiente conjunto. En pantalla se muestra un conjunto de vectores. Una base del conjunto X será un subconjunto de X formado por el número máximo de vectores linealmente independientes. Si te has perdido de la clase de cómo conocer si varios vectores son linealmente independientes, acá en la esquina superior derecha de la pantalla te la dejamos para que de manera rápida y fácil la repases y puedas comprender aún mejor cómo obtener una base. Muy bien, continuemos. En este caso, ¿cuál será el número máximo de vectores linealmente independientes? Observa la dimensión de los vectores. Los mismos tienen dimensión 3, ya que pertenecen a R3. Tienen 3 componentes. Este vector tiene 3 componentes. Este también. Y el resto también. En 3 dimensiones, el número máximo de vectores linealmente independientes es 3. Por lo tanto, hay que tomar grupos de 3 vectores y hallar por tanteo los que son linealmente independientes. Por ejemplo, tomemos los 3 primeros. El vector 1, 0, 3. El vector 5, 2, 1. Y el vector 4, 1, 0. ¿Estos 3 vectores conformarán una base del conjunto X? Para saberlo, debemos verificar si los mismos son linealmente independientes. Para saber si son linealmente independientes, es suficiente formar el siguiente determinante, con las componentes de cada uno de estos vectores. El primer vector, el segundo vector y el tercer vector. Y luego calcular este determinante. Si este determinante es igual a 0, estos vectores son linealmente dependientes y no forman una base del conjunto X. Pero si este determinante es distinto de 0, estos 3 vectores sí forman una base del conjunto X. Procedamos a calcular este determinante. 0 por 2, 0. Por 1, 0. Más. 1 por 0, 0. 0 por 4, 0. Más. 1 por 5, 5. 5 por 3, 15. Menos. 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. Menos. 1 por 1, 1. Por 1, 1. Menos. 5 por 0, 0. Por 0, 0. Al efectuar esta operación, se obtiene como resultado menos 10. Se ha llegado a un resultado distinto de 0. Por lo tanto, podemos concluir que estos vectores, estos 3, ciertamente son linealmente independientes. Por tal razón, forman una base del conjunto X. Te invitamos a determinar el número de bases existentes en este conjunto X. Es decir, a tomar otros 3 vectores y verificar si ciertamente son una base. Continuemos. Determine una base normal del siguiente conjunto. Acá lo tenemos. Obsérvese que ahora se solicita no solamente una base, sino que sea normal. Muy bien. La base normal o normalizada del conjunto A será un subconjunto de A formado con el número máximo de vectores unitarios linealmente independientes. Vamos a destacar la diferencia. Formado por el número máximo de vectores unitarios linealmente independientes. Destaquemos muy bien la diferencia. Cuando se pide una base, basta con que los vectores sean linealmente independientes. Pero cuando se pide una base normal, además de ser vectores linealmente independientes, deben ser vectores unitarios. Si te has perdido la clase de qué es un vector unitario, acá en la esquina superior derecha de la pantalla, te la dejamos para que de manera rápida y fácil repases qué es un vector unitario. Procedamos pues a calcular una base normal o normalizada de este conjunto A. Obsérvese que los vectores dados tienen dos dimensiones, ya que son de dos componentes. Obsérvese. Y en dos dimensiones, el número máximo de vectores linealmente independientes es 2. Por lo tanto, la base estará formada por dos vectores que sean linealmente independientes. Por ejemplo, si yo tomo el vector 0,1 y tomo el vector 2, menos 7, estos vectores formarán una base del conjunto A. ¿Cómo lo sabemos? Formemos el determinante 0,1 y 2, menos 7. Vamos a calcular este determinante. Menos 7 por 0, 0. Menos 2 por 1, sería menos 2. Como el resultado de este determinante es distinto de 0, estos vectores son linealmente independientes. Por lo tanto, si forman una base del conjunto A. Pero estos vectores serán vectores unitarios. Veamos. Para saber si un vector es un vector unitario, debemos calcular su módulo. Y si su módulo es igual a 1, el vector es unitario. Si no recuerdas cómo calcular el módulo de un vector, acá en la esquina superior derecha de la pantalla, te dejamos un interesante material, donde de manera rápida y fácil conocerás el detalle de cómo obtener el módulo de un vector. Muy bien. Para obtener el módulo de este primer vector, se eleva al cuadrado cada una de las componentes y se extrae la raíz cuadrada. Esto es igual a 0 al cuadrado es 0, 1 al cuadrado es 1, y la raíz cuadrada de 1 es igual a 1. Por lo tanto, este vector es un vector unitario, porque su módulo es igual a 1. Pasemos a calcular ahora el módulo del segundo vector. Primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado, la raíz cuadrada. Esto es igual a 2 al cuadrado, 4. Menos 7 al cuadrado, 49. 49 más 4, 53. Y evidentemente la raíz cuadrada de 53 es diferente de 1. Por lo tanto, este vector no es un vector unitario, porque su módulo no es igual a 1. Entonces, este conjunto, que sabemos que es una base porque estos vectores son linealmente independientes, no forman una base normal, porque para que sea normal, todos los vectores de la base deben ser unitarios. Por lo tanto, pasemos a seleccionar otros vectores. Supongamos ahora que seleccionamos los vectores 0, 1 y el vector menos 1, 0. ¿Qué sucede si probamos con estos dos vectores? Primero, ¿estos vectores formarán una base? Para saberlo, debemos comprobar si son linealmente independientes. Para ello, formamos este determinante con sus componentes y lo resolvemos. 0 por 0, 0, menos, menos 1 por 1, menos 1. Daría como resultado 1 positivo. Como el determinante es distinto de 0, estos vectores son linealmente independientes. Por lo tanto, sí forman una base del conjunto A. ¿Pero será una base normalizada? Vamos a calcular el módulo de cada uno de ellos para verificar si son vectores unitarios, porque para que esta base sea normal, debe estar compuesta sólo por vectores unitarios. De este primer vector, ya calculamos un módulo a través de la fórmula de elevar al cuadrado cada una de sus componentes y extraer la raíz cuadrada, y el resultado efectivamente fue 1. De tal forma que este primer vector, si es un vector unitario. Calculemos ahora el módulo del segundo vector. Elevamos al cuadrado la primera componente, elevamos al cuadrado la segunda componente, y extraemos la raíz cuadrada. ¿Menos 1 al cuadrado? 1. ¿1 más 0? 1. Y la raíz cuadrada de 1 es igual a 1. Como su módulo es 1, este otro vector también es un vector unitario. Por lo tanto, esta base compuesta por estos vectores, sí es una base normal o normalizada, ya que además de contener vectores linealmente independientes, también contiene todos sus vectores unitarios. Observa que sencillo y fácil es diferenciar base de base normal. Finalicemos este video calculando ahora una base ortonormal. Determine una base ortonormal del siguiente conjunto. Obsérvese que se da un conjunto de vectores, en este caso en tres dimensiones. Para que una base sea ortonormal, los requisitos que deben cumplir los vectores son los siguientes. Por supuesto, deben ser linealmente independientes. Los vectores deben ser linealmente independientes, siempre, en cualquier base. Sea una base normal, una base ortonormal, o simplemente una base. El segundo requisito que debe cumplir una base ortonormal, es que sean vectores unitarios. Este es el segundo requisito. Observa que estos dos primeros requisitos corresponden a una base normal, a la que acabamos de calcular en el ejercicio anterior. Pero acá viene el tercer requisito, el que marca la diferencia entre una base normal y una base ortonormal. Los vectores, los vectores de una base ortonormal, deben ser perpendiculares entre sí. Es decir, debemos verificar que cada uno de los vectores de la base sean perpendiculares entre sí. Cuando un subconjunto de un conjunto cumple con estos tres requisitos, se está hablando de una base ortonormal. Procedamos a calcular una base ortonormal de este conjunto A. Ahora, tomemos los siguientes vectores, el vector 1, 0, 0, el vector 0, 1, 0, y el vector 0, 0, 1. ¿Este conjunto de vectores formará una base ortonormal? Vamos a verificarlo. El primer paso es conocer si son linealmente independientes. Para ello, formamos el determinante con sus componentes. De esta manera. Esto es igual a 1 por 1, 1 por 1, 1. 0 por 0, 0, 0, 0. Las diagonales secundarias también dan como resultado 0. 0 por 1, 0. 0 por 1, 0. 0 por 1, 0. De tal forma que el resultado de este determinante es 1. Como el resultado de este determinante es distinto de 0, estos tres vectores son linealmente independientes. Listo. Ya cumplieron el primer requisito. Veamos ahora el segundo requisito. El segundo requisito es que sean vectores unitarios. Para ello, debemos calcular el módulo de cada uno de estos vectores y verificar si ciertamente dicho módulo es 1. Vamos a calcular el módulo de este vector. Elevamos al cuadrado cada una de sus componentes y extraemos la raíz cuadrada. Evidentemente, esto es igual a 1 al cuadrado, 1 más 0 más 0. Es decir, raíz de 1 que es igual a 1. Por lo tanto, este primer vector sí es un vector unitario porque su módulo es 1. De la misma manera, cuando calculamos el módulo del segundo vector, esto es igual a la raíz de 1 que es igual a 1. Su módulo también es 1. Por lo tanto, también es un vector unitario. Finalmente, acá en este tercer vector calculamos su módulo. Esto sería igual a la raíz cuadrada de 1 que también es 1. Por lo tanto, el tercer vector también se corresponde con un vector unitario, cumpliéndose así el segundo requisito. Los tres vectores son vectores unitarios. Hasta aquí, sabemos que esta base es una base normal. ¿Pero será ortonormal? Para saber si es ortonormal, debemos pasar al tercer requisito. Si son perpendiculares entre sí. Verifiquemos ahora la perpendicularidad. ¿Cómo sabemos si dos vectores son perpendiculares? Dos vectores son perpendiculares cuando su producto escalar es igual a cero. Observa. Tomemos los dos primeros vectores, este con este. Estos dos vectores serán perpendiculares. Tomas el primero, 1, 0, 0, y efectúas el producto escalar con el segundo, 0, 1, 0. Ya verás que fácil es efectuar el producto escalar. Multiplicas la primera componente por la primera componente, 1 por 0 es 0, más la segunda componente por la segunda componente, 0 por 1 es 0, más, y finalmente la tercera componente con la tercera componente, 0 por 0 es 0. Como el resultado de este producto escalar es cero, podemos concluir sin lugar a dudas que estos dos vectores son perpendiculares. Esta es la condición. Vamos a repetirla. Cuando el producto escalar de dos vectores es igual a cero, esos vectores son perpendiculares. Si el resultado hubiese sido diferente de cero, esos dos vectores no son perpendiculares. Muy bien, pero debemos verificar que sean perpendiculares entre sí, de tal forma que ahora debemos verificar si el primer vector también es perpendicular al último vector. Vamos a ello. El primer vector es 1, 0, 0, y el último vector es 0, 0, 1. Efectuemos el producto escalar. 1 por 0 es igual a 0, más 0 por 0 es igual a 0, más 0 por 1 es igual a 0. El resultado es 0. Por lo tanto, estos dos vectores también son perpendiculares. Solo faltaría comprobar si este vector es perpendicular a este vector. Vamos a verificarlo. el vector 0, 1, 0 será perpendicular al vector 0, 0, 1. Esto es igual a 0 por 0 es igual a 0, más 1 por 0 es igual a 0, más 0 por 1 es igual a 0. Por lo tanto, el resultado también es 0. Así hemos verificado que también estos dos vectores son perpendiculares. En conclusión, estos tres vectores son perpendiculares entre sí. De tal forma que este conjunto de vectores forman una base ortonormal del conjunto A y podemos ir más allá. Este primer vector donde la primera componente es 1 y el resto es 0 lo vamos a llamar vector I. Este será el vector I. El segundo vector donde la segunda componente es 1 y el resto es 0 lo vamos a llamar J. Y el tercer vector donde la última componente es 1 y el resto es 0 lo vamos a llamar K. Siempre esto será así. Recuérdalo siempre. Cuando hablemos del vector I estaremos hablando de este vector 1, 0, 0. Cuando hablemos del vector J estaremos hablando del vector 0, 1, 0. y cuando hablemos del vector K estaremos hablando del vector 0, 0, 1. De tal forma que podemos concluir que los vectores I, J, K forman una base ortonormal del espacio en tres dimensiones. Esto quiere decir que cualquier vector de ese espacio puede ser expresado como combinación lineal de ellos. Por ejemplo si tomamos el vector C un vector cualquiera 2, menos 3, 5 este vector se podrá escribir así 2I ya que la primera componente es X menos 3J ya que la segunda componente es Y más 5K ya que la tercera componente es Z y esto siempre lo podemos aplicar a cualquier vector en R3 en tres dimensiones. De tal forma que de ahora en adelante cuando veas un vector escrito así ya sabes que el vector también se puede escribir así. Estamos hablando exactamente del mismo vector. Si este video te fue útil suscríbete a nuestro canal así nos ayudas a crecer. Si te gustó dale un like y si conoces a alguien algún compañero amigo o familiar que le pueda servir esta información ser de utilidad por favor compártelo. vamos a hacer clic aquí exactamente acá vamos a hacer clic al hacer clic allí te llevará a esta pantalla en esta pantalla observarás que acá se ha colocado una pequeña línea roja ahora haz clic acá en la rueda dentada de configuración vamos a hacer clic acá esto te llevará a esta pantalla en esta pantalla vamos a hacer clic acá donde dice subtítulos acá vamos a hacer clic al hacer clic allí te llevará a esta pantalla en esta pantalla vamos a hacer clic acá en traducción automática vamos a hacer clic acá finalmente te llevará a esta pantalla en esta pantalla puedes seleccionar el idioma de tu país simplemente subiendo o bajando a través de este scroll puedes seleccionar tu idioma inglés italiano japonés etc que fácil es traducir un video a tu idioma no 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 Gracias por ver el video.